TÍTULO 4. EMPLEO DE ANIMALES EN ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS. Artículo 62. ANIMALES EN LAS FILMACIONES Y LAS ARTES ESCÉNICAS. La inclusión de animales en espectáculos escénicos o filmaciones de cine o televisión u otros medios audiovisuales requerirá una declaración responsable ante la autoridad competente en la que se recojan los datos de identificación de los animales participantes, tiempos de filmación o representación, las condiciones físicas que garanticen el bienestar de los animales durante el transcurso de la filmación y los datos de las personas responsables de garantizar su bienestar. Artículo 63. ESCENAS DE MALTRATO SIMULADO EN FILMACIONES Y LAS ARTES ESCÉNICAS. 1. LA REPRESENTACIÓN O FILMACIÓN DE ESCENAS guionizadas con animales para teatro, cine o televisión u otros medios audiovisuales o artes escénicas o las sesiones fotográficas con fines publicitarios que conlleven escenas en las que se refleje crueldad, maltrato, sufrimiento o muerte de los mismos deberá realizarse, en todos los casos, de forma simulada, no pudiendo suponer situaciones de estrés extremo ni de esfuerzo físico desmedido para los animales y sin que los productos y los medios utilizados provoquen perjuicio alguno al animal. 2. LA FILMACIÓN O REPRESENTACIÓN DE LAS ESCENAS DEL APARTADO ANTERIOR REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL ÓRGANO, COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, ASÍ COMO EL REGISTRO DE TODOS LOS DATOS DEL ANIMAL, TIEMPOS DE FILMACIÓN O REPRESENTACIÓN Y LOS DATOS DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE GARANTIZAR SU BIENESTAR. En todas las filmaciones se deberá acreditar la presencia de veterinarios especialistas en las especies que vayan a ser utilizadas, ya sean domésticas o salvajes, que garanticen y den fe de que no hubo sufrimiento en los animales utilizados. Página 41. 3. En la exhibición de las filmaciones deberá hacerse constar expresamente que las escenas a que hace referencia el presente artículo son simuladas, sin que se haya causado daño o sufrimiento alguno a los animales. 4. No obstante lo anterior, en las producciones cinematográficas, televisivas, de Internet, fotográficas, artísticas o publicitarias, así como cualquier otro medio audiovisual, se utilizarán siempre que sea posible alternativas tecnológicas que no conlleven la utilización de animales reales. Artículo 64. Ferias, exposiciones y concursos. 1. Los animales que participen en ferias, mercados, exposiciones y concursos de similar naturaleza deberán estar bien alimentados e hidratados, ofreciéndoles agua fresca y comida cuando sea necesario, así como un espacio adecuado para refugiarse de las inclemencias climatológicas. 2. En las exposiciones o concursos de animales incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley se deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Las exposiciones y concursos deberán contar con la asistencia de, al menos, una persona licenciada o con grado en veterinaria, responsables de vigilar las condiciones sanitarias y de bienestar de los animales durante el evento, así como de prestar asistencia veterinaria de urgencia en todas las situaciones que se pudieran presentar. Será obligatorio que estén a disposición del equipo veterinario todos los medios necesarios para atenderlas. Situaciones de urgencia con arreglo a las circunstancias del evento y a lo dispuesto en las normativas locales o autonómicas sobre la materia. b. Los animales participantes en las exposiciones y concursos tendrán habitáculos adecuados a su tamaño y a las condiciones de temperatura existentes, de forma que posibilite su descanso sin elementos estresantes. c. Tratándose de animales de compañía. Todos los participantes en las exposiciones o concursos deberán estar identificados e inscritos en el registro de animales de compañía, conforme se determine reglamentariamente. 3. Las aves que participen en exhibiciones de vuelo deberán contar con un espacio apartado que garantice un aislamiento sonoro y lumínico, en el que puedan permanecer en reposo. En ningún caso podrán estar al alcance del público ni se permitirá fotografiarse junto a ellas. Artículo 65. Romerías, eventos feriados, belenes, cabalgatas y procesiones. 1. Los animales que se utilicen en romerías y eventos feriados deben presentar un estado higiénico sanitario óptimo y tener garantizados durante el transcurso de la actividad unos niveles óptimos de bienestar animal, atendiendo a las necesidades propias de cada especie y a las condiciones ambientales que existan en ese momento. Mientras se desarrolle la actividad, se deberá velar porque los animales que forman parte de ella se encuentren en buenas condiciones físicas, atendiendo entre otras cosas a indicadores comportamentales del animal o a signos que puedan evidenciar la necesidad de descanso, en particular en los meses de altas temperaturas. 2. Las romerías y eventos feriados deberán disponer de puntos de parada en los que los animales que en ellos se utilicen puedan descansar y abrevar. 3. Las personas titulares o responsables de estos animales facilitarán la actividad inspectora para revisar horarios de descanso, condiciones de salud y documentación. 4. Se prohíbe el uso de animales en atracciones mecánicas o carruseles de feria. 5. Se prohíbe el uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones, en las que se mantenga al animal de forma incompatible con su bienestar, dadas las características propias de su especie, o inmovilizado durante la duración del evento. 6. Se prohíbe el uso de animales en romerías y eventos feriados cuando se identifique un exceso de temperaturas. 7. Se prohíbe el uso de animales en romerías y eventos feriados en los que se haga uso de elementos pirotécnicos. 8. Reglamentariamente se establecerán los horarios, lugares y medios de descanso de los animales de compañía utilizados en romerías y eventos feriados, según actividad, especie y demás condicionantes ambientales, debiendo ser estrictamente respetados en el manejo y cuidado del animal en todo momento. Página 42. Asimismo, se establecerán los rangos de temperaturas en que se permitirá el uso de animales de compañía en romerías y eventos feriados.